Este es el video de Assassin's Creed Valhalla donde vamos a continuar con el video Acabo de comentar que hoy ha sido una pasada después de que he terminado el video Me he puesto a ver los puntos iniciales en los que tenemos que hablar He dejado algunos pendientes pero una pasada total Para que incluso puedes modificar tu propio personaje de diferentes maneras bonitas Puedes quitar el cabello y todo eso Pero super bien, super bien, esperamos que cargue la carga Pero la aurora aburre Esperamos que cargue para mostrarles un par de cositas Y continuemos con mis historias Vale, aquí, aquí, mirad Este vato Este señor, este viejo, anciano, tatuador, diseñador, no mames, de todo Sven, ¿has diseñado algún tatuaje nuevo? Unos cuantos Mirad Deja que eche un vistazo Adelante Para que veáis como he terminado Calvo Y como he reconocido el personaje Si es que el personaje Este creo que es el mismo que interpreta Flecha Verde, el otro No estoy mal, porque se parece muchísimo Vale, entonces ha ido este Vale, me han puesto este tatuaje de momento Hay otros que van por la oreja y tal Hay otros que van por la oreja y tal Pero de momento me han puesto este tatuaje, ¿no? Vale Hay uno aquí en el pecho que Mira Uff, este me causa de riser mucho de rosa Mirad Vale No me he puesto nada en el pecho que sea pecholino Yo me he puesto estos de aquí Serían los de dragón O no sé qué es, la verdad Creo que es De la tribu mismo Entonces, igual aquí brazo derecho, brazo izquierdo No pasa nada Igualmente, hay este que es de los pulmones, ¿no? Bueno, podría explicar, pero no quiero Y bueno, aquí me he cortado la barba y todo Lo puedo dejar así Como un gran vikingo Jojo Pero de momento me lo voy a dejar así Y el pelo igual me lo he calviado Y el pelo igual me lo he calviado Claro, ahí Me lo he calviado ahí un poco Me lo he calviado ahí un poco Me hace mucha diferencia, la verdad Hay varios tipos de cortes De calvicie en ahí Y no sé si Tiene como que mucha diferencia Uy, tiene como una... Tiene como que... Ajá, los condillos Vale, pero de momento me los voy a dejar así Bien ¿Necesitas algo más? Esta era nuestra super explicación de Mamolona Nivel Dios Vamos... Debo irme... Hasta luego, Sven Vale Y vamos a continuar explorando aquí un poco lo que sería nuestra casita Vale Vale Vale, aquí quería llegar Justo donde este mercader Este apostador No sé qué, lo verdad Siéntate Porlo Podría jugar una partida Siéntate Los dados no se van a lanzar solos Vamos allá Sin contemplaciones Que gane la mejor mano Que gane la mejor mano Vale Vale A ver cómo se puede Hay muchas reglas, la verdad Para decir Eh... Prefiero cru Vamonos Estamos con suerte 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 La posibilidad de ganar aquí Voy a coger este Lo cual es lo que le hace Es compatible Me alcanza Las otras La posibilidades Debo irme Y Que la posibilidades Que la posibilidades Debo irme Es de las cifras Que la posibilidades Y Debo irme Es que Porque Que la posibilidades Que la posibilidades Que la posibilidades No sé qué estamos haciendo, literalmente. ¡Oh, vámonos! No sé si está para salir de afuera o qué pedo. ¿Qué pedo va? A ver, ¿qué? A ver, ¿qué es eso de guerra? No sé si pero... ¿Qué es turbio? Yo me quiero ir. Voy a abandonar el pez. El pez en el pez en el pez. Quizá en otro momento. Vale, vale, vale. Uy, qué es el pez en el pez. No se viene. No se viene. No se viene. No se viene. Y por último, faltaría este de aquí. A ver qué nos cuenta la chiquilla. Hola. ¿Podrías decirme alguna zona buena para cazar? Podría, pero no quiero que se llene de arqueros torpes que espanten a los animales. Tráeme tres cornamentas de ciervo para demostrar tu valía y quizá te cuente una historia. Es un buen reto. Nos veremos pronto. Vale, hemos cogido como sea una misión secundaria. Supongo. ¿Veis? ¡Eivor! ¡Eivor! ¿Vienes a afilar tus hojas? Matalobos. ¡Bienvenido! ¡Gunar! Te traigo algo que tal vez te interese ver Por los truenos de Thor El hacha de tu padre No he visto esta belleza desde hace... Bueno, bastante tiempo La forjé hace mucho Sigue siendo igual de hermosa Una de mis mejores creaciones El filo está romo, pero el arma se maneja bien ¿Puedes afilarla? Desde luego, puedo pulir el filo y reforzar el mango Por suerte, todavía me queda un lingote para hacerlo ¿Estás seguro? Así lo ha querido el destino Pero a partir de ahora, deberás traer tú los lingotes Solo con aire no puedo forjar ¡Nadie se tome mi dinero! Vale, vale, a ver Vale, entonces podemos... Mejorar la actividad Traje Supongo que así sustió a mil y que no Para partir Eso debería bastar ¿Algo más? Quiero ver qué tiene el loco Vale, la pechera yo creo que sería Exacto, lo fundamental para que llegue a otro Y el escudo que yo no me alcanza Lamentablemente y ya ¿Necesitas algo más? Tú cállate los hijos y déjame ver ¿Y tú cómo estás, Gunnar? ¿Aguantando? Ya, el trabajo va bien y mi espíritu es fuerte Pero mis noches son frías de nuevo Mi señora me ha dejado Hay destinos peores que la muerte Lo sé, lamento oírlo ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos? Fueron cinco semanas Hermosas y apasionadas Pero eso ya terminó ¿Acaso jamás hallaré a mi Brunilda? Las Valkirias ya no rondan el mundo como antes, Gunnar Tal vez deberías rebajar tus expectativas ¿Rebajarlas? Amigo mío Admira mi mercancía y mis armas No me conformaré con menos de lo mejor Eso es todo por ahora Vuelve cuando quieras Súper bien Podemos mejorar aquí nuestras armas Oye, es que hay full interacción ¿Para qué? Vale ¿Dónde está el otro? Vale Hola, hola Estamos ahí Podemos distraernos Ya deben de haber terminado Si tienes asuntos pendientes Te recomiendo que los atiendas ahora Deja que se calme Debería hablar con Valka Y quitarme esta carga de la mente El rey no se irá a ninguna parte Vale No importa No se sabe que I мире No se sabe que ¿Consoler es VTEN? ¿Ni? Ah, capital del todo Tenemos que cumplir esta parte Sería La segunda parte de nuestra misión A ver, vamos por aquí V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V Ay, el puto vas a verlo, tío. Oye, hazme un toque ahí, tío. Va a sacar el mapa, los dos minis, güey. Perdido, perdido, por ahí. Y el H igualmente. Perfecto. Algo más. Momento, momento, momento. Esas son cosas que tenemos justo en la parte inferior. Son cosas que nunca sé para qué servían. No, no. Mundo, mundo. No, no. Mundo, mundo. No, no, no. No, no, no. Todo es como nos cuesta ahora. Vuelvo. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Oye, pero yo tengo caballos, ¿qué hago aquí yo haciendo el tonto? Caballito, caballito Vámonos, para arriba Pa' arriba, hijo, pa' arriba Bueno, para arriba Ahí estamos Venga, aventura Venga, aventura Luego Tengo que ser aquí arriba Tengo que ser aquí arriba Tengo que ser aquí arriba Llegamos a la misión principal La baña, vale Vale, vale, vale Ahora sí Me voy a hacer mi caballito Para entrar Ahí Me voy a lanzar si quieres queriendo Ah, vale A ver Yo tengo entendido Tengo que entrar aquí, ¿no? Permiso, señores Amuram Amuram ¿Valca? Silencio Debo escuchar el canto de la naturaleza Amuram Amuram Esbala Ofrece alabanza si es bienvenida Oídme, os lo imploro Oh, antiguos Altísimo Odín Grandiosa Freya Os doy las gracias por el don del Seider Da las gracias y es bendecida Cuánto tiempo, Eivor Has recorrido todo este camino para verme He venido He venido A pedirte consejo Sobre un asunto personal Acércate ¿Tu madre está bien? Su mente está turbada Habla con los espíritus Temo que su último invierno ya haya... Dime ¿Qué necesitas? He tenido una visión Una visión intensa Tal vez fuera un delirio causado por el frío o la sed de la batalla, pero... Descríbemela Diecisiete años después, volví a ver el hacha de mi padre Al tocarla, me asaltó una visión Un lobo que aullaba con ferocidad Y luego un hombre Con capa, barba gris Y un solo ojo Me ofreció que lo siguiera ¡Ah! El Altísimo Te ha llamado Tal vez quiera hablar contigo Entregarte un mensaje Solo mediante el Seider verás con claridad Y deselmarañarás el revoltijo de hilos que nubla tu mente No llevará mucho rato ¿Qué estás preparando? Un elixir que aligerará a tu Huber Y desenredará tus pensamientos Te adentrarás en el mundo de los sueños Aun creyendo estar despierto Tal vez te sientas confuso O desorientado Pero debes recordar cuanto veas Bebe Si es que buscas el conocimiento verdadero Pura mierda Loco Debería hacer beber los sesos Y ya Tienes una A ver si me sigue en pedo ahí Disculpe señor Si Pero ¿Qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Si ¿El 100%? ¿El 100%? ¿El 100%? ¿El 100%? Solo que en primera persona me molaba más que que subía el tazón Con toda la... Con todos los sesos y toda la mierda Se lo tomaba de mareado Y ahí vas a otro mundo No he visto Ni sentido nada Abbie 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 Camino entre los muertos Sigo Sigo Hermano ¿Cuándo has llegado? Uy, hay un globo loco Pero ahorita Abbie ¿Cuándo has llegado? Absoluto ¿Qué es esto? Madre mía, no sé si es verdad o no sabe Acá no te quedo mal y yo creo que si sale es cargante Lolo, el lobo y el hombro Vale no, gran viaja Bien, entre ellas tiene un teléfono ¿Hermano? ¿Qué es esto? No había otra manera, Abby. Es el destino. ¡Segurd! ¡Segurd! ¿Qué ha ocurrido? No fue por ti, Abby. ¡No! ¡Otro! ¡Ay, no, madre! Pinche lobo del interno de la... Hijo de Loki, algo así. ¡Qué pedo! No hay otra forma de decirlo, pero fue impresionante lo que acabamos de ver. No sé qué acaba de pasar. Se puso lo que... Calma, Eivor. Soy Valka. Estoy aquí. Dioses, creía que... Que ha sido eso. Cuéntamelo todo. Estaba en una montaña, en medio de una ventisca, subiendo a la cima, siguiendo a un lobo. Ya veo. Vía Odín. Y a las Nornas, tejiendo los hilos del destino. Me observaban. No te observaban. Te señalaban el camino a seguir. Tu vida. Tu senda. Todo cuanto te depara y dónde termina. El lobo quería llamar mi atención. Es como si me indicara que lo siguiera. Eres el matalobos, destinado a portar su marca de por vida. En este caso, tal vez represente tu ambición o tu miedo. Vi las puertas del salón de los héroes caídos de Odín. Se abrieron ante mí. Sombras del Valhalla. Allí se halla tu destino. No sé qué más decir. Mis recuerdos son borrosos y confusos. ¿Lograbas alcanzar la cima de la montaña? Sí, que la alcanzaba. Sigurd estaba allí. Malherido. Le faltaba su brazo de guerra. Después reaparecía el lobo. Grande como un dragón. Perverso y temible. Clavaba los ojos en mí y me atacaba. Luego me he despertado. Los dioses te amparan, Eivor. Así ha sido siempre. Tendrás tu gloria y te ganarás tu lugar en el Valhalla. Pero estos augurios presagian una verdad funesta. El brazo cortado. La sangre. La bestia. Traicionarás a tu hermano, Sigurd. ¿Para qué o qué? Ese es el significado de tu visión. Eso no puede ser cierto. Yo jamás traicionaría a Sigurd. Es mi hermano. Mi familia. Las Nornas han hablado. Y ese es su mensaje. No. Es un error. O un malentendido. Eso no puede ser verdad. Traicionarás a Sigurd. Odín luchó contra su destino. ¡Puedo hacerlo! ¿Será posible? Y güey. Es que bueno. ¿Cuánto es? Oye, cojame un caballo. Acabado. ¡Ja, ja, ja! Dos puntos de habilidad más. Ahorita lo voy a llegar. ¡Ah, no! Hay un camino y otro pano por las manos. Por las manos. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Es que no me cae. Es que es. Vamos. Al fondo, a la derecha. Ese condenado Batra se ha marchado otra vez. Vale. ¡Regresa, porque tacharé de desertón! Vale. Vamos a volver a la aldea para ver qué quedó ahí. Lo que significa es que tenemos que hablar con el cargado y para el reino. Así que vamos para allá. Es que me sale la camina del caballo, loco. Vamos a hablar con este tipo y terminamos aquí el capitulo de ahí. Y pese a que no hubo tanta acción, pues, hubo vería y media y hubo un interesante diálogo. O algo así, pues, nos metimos droga. Ya deben de haber terminado. El rey ha ordenado traer su mejor hidromiel, de modo que la reunión ha concluido. Ya puedes entrar. Estoy listo para enfrentarme al trueno. Voy a hablar con el rey. Vale. Ahí vamos. Excelente, rey Stirbjord. Bien. Es cuanto puedo esperar. Que los... Que los vientos te sean propicios, Guzorm. Ven aquí, Aymor. Y explícame bien claro por qué has desobedecido mis órdenes a sabiendas. ¿Acaso te mofas de mí? No me mofo de ti, mi rey. Tan solo quiero alentarte contra tus enemigos y contra tu mal juicio. No sabes nada de mi juicio, como tampoco sabes nada de mis planes y estrategias. ¿Sigurd coincidiría conmigo? Tal vez, pero me obedecería. Mi hijo conoce bien cuál es su lugar. Pero conoce todavía mejor a su padre. Imagina que te hostiga un enemigo que cuenta con muchos más guerreros que tú. ¿Qué ganarías enzarzándote en una guerra? ¿Acaso no es mejor obrar en silencio, con diplomacia y forjando alianzas? ¿Aguardar el día en que superemos en número al enemigo y nuestra victoria sea certera? ¿Aguardar el día en que superemos en un enemigo y su clan jamás negociarán con nosotros? Tan solo hablan el lenguaje de la guerra. Y debemos responder. He esperado toda una vida para recuperar el honor que Kiotve le arrebató a mi familia. ¡Es el momento de actuar! ¡De que yo actúe! ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valientes! ¿Te ciega la venganza que no puedes ver más allá de tus narices? ¿Eso es todo? Eres una causa perdida, Eivor. Cuando te acogí en mi familia, jamás imaginé que el hijo de Varin sería tan irrespetuoso. Tu padre era un buen hombre, justo y leal. Murió con valor para que pudiéramos vivir. Murió con cobardía, mi señor. No emularé su destino. ¿Por qué soportas una carga tan inservible? ¡Aliviala! Piensa en los días que se avecinan. En tu futuro. En las victorias que te aguardan. Mi honor ha sido mancillado. Hasta que lo recupere, no me importa nada más. Me niego a ahorgar de nuevo en esa herida. Pero si hay algo que pueda expulsar esas sombras de tus pensamientos. ¿Qué pasó? Sí, Burda ha venido. Su barco está en los muelles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Uy, uy, uy. No se ha terminado. Esto sigue. Vamos a ver. Vamos a esperar un poco. Lo que viene siendo. Terminamos este capítulo hoy. Y proseguimos mañana. Así que hasta luego. Suscríbanse, denle like. Y hasta luego. Pa.